Hola, soy Dale Anders, coach de inglés para miles de latinos online, y esto es el peor enemigo del aprendizaje. ¿Alguna vez un profesor te ha dicho, flojo de mierda? No es tu culpa. Hay muchos mitos sobre el aprendizaje de inglés que son completamente falsos. Hay que esforzarse para aprender un idioma nuevo. ¡Muy mentiroso! Según muchos científicos, lo más importante para aprender un idioma es pasarlo bien. Hola, profesor. Estoy listo para la clase. Hay que estar enfocado para aprender un idioma. ¡Muy mentiroso! Según el experto de aprendizaje de idiomas, Stephen Krashen, uno puede aprender un idioma navegando internet, en las redes sociales, o viendo porno. Mientras más cerveza toma y más porno ve, mejor inglés se aprende. Con estas técnicas y métodos, yo aprendí el español, francés y chino mandarín cada uno en tres días. En nuestro instituto Super English Online, tú puedes tener un nivel de cero en inglés y llevarlo a hablar hasta mejor que un nativo en solo tres días. ¡Solo tres días! Quizás estás pensando, este hombre en internet está diciendo todo para vender su curso, pero mis métodos son comprobados por científicos importantes como Charles Murphy. Kijainzintzun significa Atrévete, mi país nativo de Liechtenstein. Atrévete conmigo a conocer una herramienta nueva en el Instituto Super Inglés Online. Les veo allá y como siempre, ¡dale y dale!